Se viene segundo gol de Colombia Como acaricia la pelota James no le pega la pelota James la acaricia Sudamericanos, con el último video del día de hoy Ya estuvimos con el resumen en el canal principal Ahora vamos a analizar Lo que fue el partido de la figura Para mi, que es James Rodríguez El MVP del día de hoy El jugador que más determinante fue en el resultado Que más determinante fue En el juego, en todo el partido Cada vez que James apareció Hubo fútbol, y obviamente en el podio Puedo poner a Richard Ríos, puedo poner a Danielito Muñoz Luis Díaz hoy creo que Tuvo un partido como contra Contra quien había sido Que no brilló tanto, pero sin embargo Estuvo contra Estados Unidos creo que fue Que lo quisieron tapar mucho, y no pudo brillar tanto Pero siempre está Lucho Y Lucho te arrastra a tres jugadores y te libera un espacio Entonces me parece que Es vital y es letal, y es fundamental Luis Díaz, sería injusto De mi parte quedarme con uno solo, pero ustedes saben que También es bueno quedarse con uno solo Me atraparon, es fútbol, claramente Bueno, si les parece Vamos a ver juntos Ah, si te perdiste el video Porque estos genders que están en Kik No sé si lo saben, pero va también para Sudamérica 2.0 Así que si te perdiste el directo Perdón, pero bueno Te dejo el link del canal para que vayas a seguirnos Y si no, te podés meter en el chat de difusión De Instagram Y ahí vas a tener la posibilidad de Jano, prende la radio Encienda la tele No me molesten que gano la CL Vamos, Jess Prenda la radio Encienda la tele No me molesten que gano la CL Me vuelvo loco con la canción Es buenísima Bueno Vamos con el partido de James Si les parece Vamos a analizarlo A través de este resumen Voy a tapar el audio Porque no me gusta escuchar Así que Vamos con el resumen de AM Comps Vamos a ver Como les digo siempre El resumen completo Lo pueden ver en Kik En este caso En YouTube Solo vamos a ver Los dos goles Por una cuestión Ya saben No hace falta que se los mencione Sigamos Arrancó el partido Con una patada Que le meten a James Ahí ¿Vieron la patada que le metieron a James? Pobre La patada que le metieron Lo mataron ahí Le pisaron el tobillo Mishi Fue encima al mirón Que por lo general No es un jugador Que juega así Mishi Pero bueno Ahí le fue a hacer sentir al rigor Mientras tanto Agradezco a BBBJGF Que Nada Que tiró follow ahí Así que gracias hermanito Y bueno Sigamos con el partido de James James tuvo un partidazo Desde lo funcional Al juego En el ataque Manejó mucho la pelota En la mitad de la cancha Cuando apareció él Apareció el fútbol en Colombia Cuando apareció él Aparecieron los mejores momentos de Colombia Y básicamente Siempre Es fundamental Tener un jugador como James Que te pinta la cara con pases Que te tira estos centros Que son letales Y que Como les dije Es fundamental para el equipo Hoy jugó casi que Setenta y pico de minutos ¿No? Fueron Ochenta Setenta y pico O jugó todo el partido Eso lo quiero ver Porque me olvidé ya Si jugó todo el partido Y eso que lo estuve viendo con ustedes Pero creo que James el día de hoy Jugó Ya les digo Ochenta y nueve minutos Ahí está Salió el minuto ochenta y nueve Para el que quiera saberlo ¿Me perdió el gol? No, no No, todavía no, no No, no me lo perdí todavía Bueno El gol de Danielito Muñoz Para mí Medio gol Es de James Noventa Ahí está Ahí está Me dijeron David Me tiró también Matalol Salió en el minuto noventa Gatos ¿Saben por qué les pone Gatos Leinertano en el chat? Porque no estuvieron en el directo Gatos los que no estuvieron en el directo Tiene razón Leinertano Bueno Vamos a ver el gol Quiero ver el gol ya Además el primer tiempo Creo yo que resume Miren ese pase Dios mío magistral Ese cambio de frente No, no Es sexo puro Emana sexo James Cuando juega al fútbol Es fundamental para esta selección Y voy a hacer así Mientras vemos el gol Miren el pase que mete El enganche que mete previo al pase Es espectacular ¿Y por qué hago así? Con la camiseta de De mi Colombia querida Hago así básicamente Porque yo he escuchado Muchas Personas Mucha gente Decir que James Estaba acabado Que James no tenía que volver a la selección ¿Cómo puede ser que siga jugando James? ¿Cómo puede ser que le sigan dando oportunidades en la selección a James? James es un jugador legendario de la selección Y hasta que él no se quiera retirar No se puede ir de la selección ¿Por qué? Porque sabe cómo jugar estos partidos importantes Sabe cómo tranquilizar al equipo Sabe cuándo hay que hacer tiempo Y cuándo hay que jugar Tiene todo en la cabeza James Todo Y Ustedes vieron el gol que me Que hizo Le hizo hacer a Danielito Muñoz Es un gol que le dice Tomá Cabecía Cabecía y metelo Empujala Le dijo básicamente Mirá Andrés también te dice ¿Qué pases? James en modo sexo Sí Juan Estoy de acuerdo con vos Jamesito en modo sexo Una locura el partidazo que se mandó Hasta este momento iba 1-0 el partido Y bueno Fíjense que también si hay que tirarse al piso a trabar Se tira al piso a trabar No tiene problema Es un jugador que sabe cuándo ensuciar la jugada Cuándo no Tiene todo en la cabeza Y miren el panorama que tiene en la cabeza Que tiene un cambio de frente milimétrico Y se la pone en la cabeza Y atentos Redoble de tambores Se viene segundo gol de Colombia Cómo acaricia la pelota James no le pega la pelota James la acaricia James agarra el guante Se pone el guantecito Agarra la pelota Pumba Cabecea Y acá fíjense que es otro gol En el que el futbolista que cabecea Que en este caso es Lerma Que fue un partidazo también Lerma Richard Rios y Lerma El doble 5 estuvo impecable Lerma tiene que peinarla la pelota Ni siquiera tiene que darle fuerza Porque James tiró el centro Con la comba exacta Como para que la pelota Si no la cabeceaba nadie Pique y entre en el segundo palo Entonces vos que tenés que hacer Cuando te viene la pelota ahí Acompañarla Ni siquiera empujarla Acompañarla Que fue lo que hizo Lerma Metió un cabezazo tremendo Obvio Pero Ahí está Ahí ya este lo hice La toca con sensualidad Te hace un Un apoyadín Te hace James Tranquilamente lo podemos decir así Pero bueno Básicamente Eso fue lo que hizo en el primer tiempo En el segundo tiempo Hizo un buen partido En un momento se quedó dormido Colombia Y en gran parte se quedó dormido Porque no apareció James Y cuando no aparece James Se nota que falta él Entonces Ahí fue cuando Paraguay Aprovechó ese momento En el que se durmió Colombia Y terminó metiendo el gol Y el 2 a 1 Pero después Es como que recobró energías Empezó a jugar de vuelta Empezó a tocar la pelota A tenerla A cuidarla Hacer tiempo Básicamente Con la pelota dominada Que hacer tiempo En ese sentido No es nada malo El hacer tiempo Con la pelota dominada Es generar que Tu rival Tenga ansiedad O sea Que se ponga nervioso Generar nerviosismo En el rival Y a su vez también Bueno esta es la única jugada Que quizás puedo reclamarle ¿No? ¿Por qué no pateó al arco ahí? Pero Nada más Después no hay mucho más La verdad Yo no lo criticaría para nada James Bueno y esta pateó al arco Que podría haber sido también gol Pero bueno Una lástima Pero en fin En pocas palabras Jugó un partidazo Me parece que fue la figura De la cancha No sé quién habrá elegido Como MVP La Copa América Últimamente Está pifiando mal Con las figuras del partido Pero No sé quién las elige tampoco Creo yo que fue James la figura Pero entendería Si se lo dan a Richard Ríos Entendería si se lo dan A Danielito Muñoz Que también jugó una locura Pero bueno En líneas generales Aplausos La verdad para Jamesito Se lo merece Jugó un muy lindo partido El día de hoy Y Ya que estamos Ya que estamos acá Vamos a ver si podemos Escuchar esto Esto sí que lo quiero escuchar Esto es la prensa Española Hablando del partidazo De James Así que vamos a ver Si podemos meter Un prensa española Rendido ante A ver Ante su rival No Escuchemos Vamos Dale Que golazo Que golazo No 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 Colombia Colombia Que borja El primer tanto Del partido Se delenta La tricolor Golazo Tremendo Asistencia De James Rodríguez Que la puso De maravilla Encima pará Porque los españoles Le deben tener Cierto aprecio A James Más allá De lo que pueda Ser La selección colombiana O haberlo visto En el mundial Lo que sea Porque estuvo En el Real Madrid Y en el Real Madrid La rompió Y fue un crack sudan fuera de contexto Danielito pero todos nos quedamos con la asistencia que metió James todos nos quedamos con eso un caramelito exactamente es un caramelito vamos a ver como quedaría de momento ese marcador con el 1-0 actualizado ya si por lo menos hasta que pueda ver así es la primera igual yo sostengo que ojo con Costa Rica eso habrá que ver Colombia es una de las favoritas y aquí está va James, remate de cabeza y gol estuvo defendiendo y atacando aplauso para él, vieron encima James para mí no es un jugador viejo yo creo que todavía tiene mucho para darle a la selección y creo que va a llegar muy bien al siguiente mundial si Colombia termina clasificando pero creo que va a llegar muy bien así que fundamental que siga así me parece que es digno de reconocer lo bien que está jugando James y lo bien que hace jugar a la selección porque para mí James es un una tuerca fundamental es como el eje que te hace que todas las demás piezas funcionen bueno, para mí todo pasa por James obviamente Lucho también es un engranaje fundamental en este equipo pero James me parece que es el que te da visión, el que te da juego Lucho te da verticalidad pero James te da juego van a hablar del pase que mete James sí, creo que sí espero que sí falta lateral peligrosísima que ha servido otra vez otra asistencia para el 10 para James Rodríguez que la puso de maravilla y marca Colombia el segundo en el NRG Stadium marca la selección cafetera marca la tricolor marca es lo que les dije el segundo pase de James es una caricia como para que después tenga que empujarla arrosarla acariciarla la pelota uy sí, casi todo fue gracias a James él es un extra y le da empuje a Colombia estoy de acuerdo con lo que dice Juan David, al pibe le hicieron otra entrevista en la que hablaba que la selección Colombia siempre fue armada para el 10 bueno, ese también es otro detalle que se podría hablar en algún video David me parece que igual me parece que Juan estaba hablando un poco con sarcasmo por eso se está riendo pero eso tiene razón David en cierta forma Colombia siempre jugó con 10 o sea, siempre jugó con un 10 entonces la selección está un poco gestada en base al al número 10 del equipo y acá le está rindiendo muy bien James y no sé si Juan fue un poco sarcasmo con eso dijo que uy sí, casi todo fue gracias a James pero sí es verdad es verdad James hoy es un es una pieza fundamental en el equipo le duele a quien le duele así sí cero y rar bueno pues llegan el segundo gol para fijar no la copia para Paraguay si no es que Paraguay ah, nos fue sarcasmo ok, ok bueno si no tome más chistes perdón, perdón lo pido letal Colombia que a la mínima que tiene lo está aprovechando la permisión se lamentaba por ahí Omar Albenete pero qué bien qué bien el bueno de Jefferson Lerma anotando de cabeza la peinó imposible para el portero paraguayo el partido se pone ya complicado 2-0 se ve la superioridad se nota la superioridad de Colombia se nota que tiene jugadores diferenciales también los tiene Paraguay ojo bueno crack no, básicamente eso es verdad video del gol Colombia para quien quiera ir puede ir a visitar el canal lo que dijo sobre el final de periodista es verdad hoy se notó una diferencia muy no diría abismal pero sí bastante larga bastante amplia entre Colombia y Paraguay que es la jerarquía que tiene una selección y la jerarquía que tiene otra la selección paraguaya tiene jugadores como Enciso jugadores como Almirón que te pueden marcar la diferencia pero en Colombia tenés 24 que te marcan la diferencia y contra eso lo podés contrarrestar con intensidad que es lo que hizo Paraguay pero a veces no te alcanza con eso pero bueno moja la pelota bueno nada como les dije me despido para todos gente espero que les haya gustado mucho el directo y el video también se pueden suscribir en ambos lados seguirme en Kik y por supuesto suscribirse en Youtube para los que lo están viendo de Youtube y gracias por haber estado toda la tarde noche conmigo les agradezco de corazón en serio apoyo apoyo gente un apoyín y y y y